Cuentan las leyendas que antes de la llegada de Steam y la digitalización de los juegos existían varios formatos Uno de ellos era el CD-ROM, un dispositivo de plástico que parecía sacado de alguna película de ciencia ficción Obviamente esto solo es un chiste, porque es probable que sigas teniendo muchos de tus juegos en formato CD Y así siga siendo por un buen rato Pero si viviste a finales de los 90 y comienzos de los 2000, es posible que te hayas topado en el supermercado con alguna caja de cereal que tuviese una promoción Y en contadas ocasiones anunciara que tenía un juego para computadora Videojuegos que no se podían conseguir de ninguna otra manera Toda una maravilla para nuestro yo del pasado, ya que los juegos de PC no eran muy comunes en mercados o tianguis Y no había muchas páginas que albergaran juegos de navegador por aquellos años Todavía recordamos estar todos emocionados al sacar ese disco de la caja de cereal Y pedirle a nuestros padres o a alguno de nuestros hermanos que pusiera el juego Muchas veces se trataban de juegos muy simples Pero lo suficientemente entretenidos para olvidarnos que teníamos un plato de cereal remojándose en la cocina Así que vayamos a ver alguno de estos premios Spider-Man de Kellogg's Siempre nos ha encantado los CDs que contienen demos de los próximos juegos a salir Tanto en eventos y convenciones de videojuegos como de revistas y otros sitios Y no dudábamos dos veces en comprar el cereal de Spider-Man Que venía con una demo de la cual podríamos ver en un futuro título para Playstation 2 y la Xbox clásica El cereal tenía la intención de promocionar la película y su futuro juego Fue vendido ya por el 2002 Pero pasa algo muy curioso con este juego Y es que este no era un demo del próximo juego a salir Más bien se trataba de una versión mejorada del juego para Playstation 1 Este salió en el año 2000 Básicamente estábamos frente a un port con mejoras para PC Este venía con algunos cambios como la falta de algunos ítems y la voz de Stan Lee como narrador También le cambiaron el traje a Spider-Man para que encajase con el de la película Y solo tenía hasta la batalla con Reno Pero este CD no solo incluía el juego También tenía algunos adelantos de la película y material extra Como un trailer que fue eliminado porque tenía las torres gemelas en él Y todos sabemos que había pasado un año antes O también contenía algunos detrás de cámaras y fondos de pantalla Fue muy extraño la forma en que nos quisieron vender este producto Algunos lo catalogan como un timo Pero otros lo ven como una de esas joyas super extrañas Que debes de tener en cuanto salen a la luz De nuestra parte no nos podemos quejar Ya que teníamos una versión mejorada de uno de los grandes títulos de la primera Playstation Por todas estas razones Es que este juego es muy buscado entre coleccionistas y fans de los cómics Kellogg's Frostix Grand Prix Continuamos con un Open Kart Es un simulador de circuitos de karts Que venía incluido como premio en las cajas de cereal Karossi allá por el 2001 El mismo fue publicitado por la empresa francesa de videojuegos MicroEats La cual tiene en su repertorio de juegos Títulos como las novelas interactivas de Siberia Pasando a lo que es el juego Estamos frente a un simulador de carreras a medias ¿Y por qué te decimos esto? Bueno, las mecánicas de conducción, frenado y algunas físicas No están del todo bien hechas Siendo muy común el derrapar de más en una curva O que un roce con otro kart nos haga perder el control Otra cosa que nos molesta a este juego es el audio No dejamos de oír todo el tiempo los incesantes motores de los gokarts Suenan como una gran masa de abejas enfadadas Y con un poco de audio saturado de fondo Pero con todo y esos problemas No le podemos hacer mala cara a un título Que tenía la única intención de entretener las tardes Y lo conseguía muy bien Ya que es uno de esos juegos que lo podemos considerar malos pero no aburridos Si no era por la concentración que necesitabas para no chocar Era para reírnos de algunos defectos que tenía el juego Pero eso sí, no te dejaba indiferente El otro juego es el Kellogg's Frosties Grand Prix Otro título que intentaba ser un simulador de carreras profesionales Este venía incluido en las cajas de su carita Era una promoción del 2003 Este juego venía repartido en 4 discos Los cuales contenían el mismo juego pero con pistas diferentes Un dato curioso es que el disco 4 es el más difícil de encontrar Incluso para las páginas que albergan juegos de CD Room Bueno, el juego en sí no es la gran cosa Un simulador de la Fórmula 1 que está más trabajado que Open Kart En este competimos en circuitos más grandes y variados Como las típicas pistas con gradas o pistas junto al mar Y en las ciudades también algunos presentaban cambios de clima Como una espesa niebla que nos hacía sentirnos en Silent Hill También teníamos más opciones de cámara Como la vista en primera y tercera persona y una vista trasera Su jugabilidad se sentía suave y con una gran sensación de velocidad O por lo menos la sensación que nos podía ofrecer las computadoras de aquellos años Este es uno de esos casos en los que valía la pena jugar Porque era genuinamente entretenido No por nada los foros y sitios de CD Rooms están llenos de anécdotas de personas Que se aventaban horas jugando esto de niños Kellogg's Xbox Mini Games En esta ocasión vamos a hacer una pequeña omisión a los juegos de computadora Para hablar de unas pequeñas consolas portátiles que lanzó Xbox a las cajas de Kellogg's Para promocionar su nueva Xbox 360 Esta promoción tuvo lugar en 2007 Y se trataba de 7 minijuegos muy básicos que podían salir de manera aleatoria en el serial Al ser mediados de la década de los 2007 y al tratarse de un premio de serial No había muchos recursos para ofrecer una experiencia más elaborada Asemejándose un poco más a los juegos de Game & Watch con una pantalla monocromática parecida a las de las calculadoras Teníamos desde los juegos de deportes como fútbol americano Carrera de coches, carrera en motos, snowboarding o algunos más extravagantes Como uno que trataba de ninjas, otro de mutantes y de robots Incluso había uno basado en la serie de 2005 de Ladybug Eran un pequeño juego de calidad cuestionable Pero que servía para entretenerte lo que tu mamá hacía las compras O lo sacabas de inadvertido en clases Para eso sí que te hacía un gran paro Parece extraño como Xbox decidió publicitar su consola de sobremesa con esta promoción Ya que no parecía tan factible como poner una demo de algún juego en un CD O poner sus personajes en las cajas de serial Pero eso sí, no podemos evitar destacar lo bizarro que es tener uno de estos aparatos licenciados por Microsoft Y pues, ¿qué decir? Solo que los coleccionistas más clavados son los que están en busca de este tipo de artículo Y terminamos la lista con uno de los juegos más curiosos dentro de este mundillo de los juegos de seriales Para dar un poco de contexto, River World se trata de una serie de novelas de ficción que data de los años 70 Su historia es que unos extraños seres reconstruyen un planeta El cual lo llaman el mundo del río Y en este, resucitan a varios humanos dentro de él Pero bueno, lo que nos traiga hasta aquí es que el juego podía salir como premio en una caja de serial de Sugar Flakes Egg Shock y Mega Shock Son esos típicos cereales genéricos que sueles ver en los estantes del supermercado Esta promoción estuvo vigente en 2004 El juego fue desarrollado por Creo Interactive Y en este controlamos a Richard Francis Un explorador del siglo XIX que murió y resucitó en el mundo del río Ahora él tiene que formar una civilización junto a otros humanos E ir conquistando a otras civilizaciones Desde el minuto cero nos podemos dar cuenta que este juego tomó prestado Gran parte de su jugabilidad a otros títulos como Asian Pires Con un sistema de gestión de recursos Exploración de nuevos territorios Construcción de edificaciones Para ir mejorando nuestra civilización Y avanzarla en logros científicos Y sin olvidar los enfrentamientos con otras civilizaciones Que están luchando por sobrevivir Pero algo que la diferencia es que tendremos que proteger a toda costa una piedra central Ya que si algún bando enemigo llega a capturarla Perderemos Y así mismo si llegamos a la piedra central de otra civilización Será capturada También podemos resaltar su estética en 3D Nos resulta curioso Cómo decidieron poner este juego como promoción de un serial Ya que su historia y conflictos son un tanto aburridas a los ojos de un niño Y hay muchos comentarios de foros acerca de este juego De personas que jugaron esto en su infancia Pero nunca supieron bien cómo se tenía que jugar o cuál era el objetivo Suponemos que el fin de este juego era promover una película basada en los libros Pero no encaja al hecho de que el juego saliera un año después O tal vez la empresa de cereal quería el Asian Pires original en sus cajas Pero no consiguieron los permisos Así que optaron por un juego que se le pareciese Por lo menos era un buen juego de estrategia en tiempo real Afortunadamente existe toda una comunidad dedicada a la perseveración de estos juegos Y es fácil encontrarlos en línea buscando sus nombres Es una lástima que con la digitalización de los juegos Estas prácticas se hayan perdido Y así llegamos al final de la lista Cuéntanos, ¿Alguna vez tuviste alguno de estos juegos? ¿O conoces algún otro que no apareció en la lista? Esperamos tu aporte a la comunidad aquí abajo en los comentarios Sin nada más que decir, esto es Acá Entre Geeks Y nos veremos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.